La guitarra retosa y se desayuna la canción que en la noche tejió la luna Y se va, se va, se va la mala sombra que trajo solo infelicidad Después de todo como me gusta, como me gusta la claridad Búscame mamá un galón que ya la fiesta va a comenzar